Es posible que no lo sepas, pero el Beagle es el perro que sirvió de inspiración para Snoopy, uno de los personajes animados más populares en todo el mundo. Se trata de un perro maravilloso, cariñoso, leal y juguetón, siempre dispuesto a agradar a su dueño y esto lo convierte en uno de los más populares del mundo. Al saber todas estas características te estarás preguntando, ¿por qué decimos que es mejor no tener uno? Amigos sean bienvenidos. Recuerda que estos videos los hacemos con el fin de que entiendas que un perro no es moda y que se deben cumplir ciertos requerimientos antes de tener uno para darle una vida plena. Y si ya has tenido uno, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera razón por qué sufren de ansiedad por separación. Un perro que está acostumbrado a trabajar en manadas es bueno para llevarse bien con otros de su misma especie. Sin embargo, los hace propensos a sufrir de ansiedad por separación y el Beagle es una de las razas más propensas a padecerla. Tiende a ser un problema en personas que trabajan durante largas horas y no son recomendables para personas solteras, ya que el perro creará comportamientos destructivos que serán para ti un gran problema. La ansiedad por separación es un problema de comportamiento serio que presentan algunos perros al quedarse solos en casa o al separarse de uno o varios de sus propietarios. Ciertos perros incluso muestran signos de ansiedad tan solo con perder el contacto visual con sus personas de referencia. Los estudios han determinado que el 14% de la población canina lo padece y debes visitar un experto para que pueda dar el diagnóstico y comenzar a trabajar en esto para evitar problemas a largo plazo. La segunda razón por qué son difíciles de entrenar El Beagle es un excelente perro de compañía y no te representará un problema serio con extraños o personas que no vivan en el hogar. Sin embargo, cuando hablamos de dónde hacer sus necesidades y otros temas sobre su comportamiento dentro del hogar, sí será necesario que te armes de paciencia para poder socializarlo correctamente. Este perro se encuentra en los últimos lugares del ranking de inteligencia basado en obediencia de Stanley Coren, específicamente en la posición 72, lo que hace que no sean muy buenos a la hora de aprender comandos de manera rápida. Estos perros en el aprendizaje inicial necesitan unas 30 o 40 repeticiones para mostrar síntomas de tendimiento a la orden y es frecuente que sean necesarias unas 100 repeticiones de un ejercicio antes de dar un resultado fiable. Además, la reacción a la primera orden es de menos del 25% de las veces. La tercera razón porque tienen mucha energía Dependiendo de la familia esto puede ser o no un problema, pero suponiendo que sea una familia común sí lo será y debes tener muy claro que estos perros requieren de mucho cuidado y esfuerzo para lograr los objetivos correctos para hacer de ellos excelentes animales de compañía. La American Kennel Clock estima que se necesitan por lo menos una hora al día para que pueda ejercitarse o caminar y con esto pueda drenar toda su energía. Es importante saber que es un perro que no será igual que un perro faldero y que sus requerimientos son iguales que los de un perro de trabajo. El Beagle necesita de una familia que no sea sedentaria y que le ofrezca juegos que pongan a prueba sus destrezas tanto físicas como mentales. Si consideras que puedes hacerlo, entonces es para ti. De lo contrario, existen otras razas que pueden ser ideales para tu vida. La cuarta razón por qué tienden a escaparse Casi todos los perros en ocasiones quieren escaparse y puede incluso hacer sentir mal a su dueño esta actitud al sentir que si se van es porque no se sienten a gusto en casa. Pero esto no es así y esto es algo que hay que tener en cuenta. Estos perros tienden a escaparse y no dudarán ni un segundo en huir si ven la puerta abierta o cualquier lugar en el que se puedan escapar rápidamente. Se recomienda que si viven en una casa, esta tenga cerca y que no haya lugares para que pueda escapar y huir. Y esto es muy importante comprenderlo porque les encanta excavar el jardín y si hay un espacio harán lo posible para excavar todo y salir del hogar en busca de una pista o un olor que consideren sea necesario descubrir. El Beagle si recibe ejercicios, cuidados, cariño y sobre todo que se sientan parte de la familia evitará estos comportamientos destructivos y sin duda serán los mejores perros de compañía. Si te está gustando este video, no sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. La quinta razón por qué ladran mucho Aunque no es un perro de guardia, sí podría ser de alarma ya que dará aviso de que algo está pasando de que ha llegado alguien o que para sus ojos algo no estará para nada bien aunque claro, esto se quedará solo en eso. Lo que ocurre con el Beagle es que si no es socializado podría crear un comportamiento no recomendado como lo es ladrar mucho. Y es que por múltiples factores que pueden incluir no salir mucho, no tener juguetes o tener una vida llena de estrés podrían comenzar a hacerlo y esto se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza. Ya que lo hará con cualquier cosa que se mueva desde personas pasando, gente en bicicleta, animales, carros, entre otros. Y esto podría representar un problema de convivencia para ti y los vecinos e ir disminuyendo la efectividad como perro de alarma ya que creerás que si está ladrando es por cualquier cosa y no por un peligro. La sexta razón porque es un perro muy hiperactivo La hiperactividad canina es un defecto heredable que puede deberse a una enfermedad llamada hiperquinesis. Esta enfermedad tiene muchas similitudes con el déficit de atención en las personas y es por eso que algunos perros con hiperactividad son agresivos y no responden bien al adiestramiento y el Beagle es una raza muy propensa a este problema. Un Beagle con hiperactividad reacciona exageradamente a cualquier estímulo. Esto lo podemos observar en perros que salen poco de casa y al salir a pasear tienen mucha energía y saltan sin parar para llamar la atención. La terapia conductual es el tratamiento adecuado tanto para la hiperactividad como para la sobreactividad. En el caso de la hiperactividad tu perro debe ser examinado por un veterinario para determinar si tiene trastornos endocrinos, neurológicos o metabólicos. En ella se eliminarán algunos refuerzos negativos que hayas enseñado sin querer a tu Beagle. Se evitará reforzar la sobreexcitación y se trabajará en una rutina diaria ya que esta es una raza que no le gustan los cambios. Si te toca sacarlo a pasear a una cierta hora deberás cumplir casi siempre con ese parámetro. Y la séptima razón por sus problemas de salud. El Beagle es un perro que como los demás tienen ciertos problemas de salud. Como dueño responsable debes estar al tanto de todo esto para que estés siempre un paso adelante ante cualquier situación. En este canal siempre te decimos que lo mejor es que las visitas periódicas al veterinario se realicen por lo menos dos veces al año. Recuerda que aparte de darle cariño y alimentarlo la salud también es primordial. Las enfermedades más comunes en esta raza son la epilepsia pero puede controlarse mediante medicación. También pueden sufrir de hipotiroidismo y varios tipos de nanismo. Hay dos enfermedades en concreto que son particulares en esta raza. La llamada cachorro gracioso en la que el cachorro crece de forma lenta y se desarrolla con piernas débiles y la espalda torcida y aunque normalmente esté sano es propenso a diversas enfermedades. Y la displasia de cadera común en Harriers y en algunas razas más grandes pero que raramente se considera un problema en los Beagles. Una buena noticia es que su esperanza de vida se considera alta y ronda los 10 a 15 años de edad. El Beagle es un perro fascinante adorado por muchos pero que tiene ciertas características que lo hacen distinto al resto pero que también exigen que tú como dueño le brindes todos los cuidados necesarios para que tenga una vida feliz. Cuéntanos tu opinión en los comentarios siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora hasta la próxima.